La zafra azucarera 2021-2022 se encuentra a pocos días de finalizar. Es considerada la mejor en los últimos años para dicho sector, en la que se espera que haya una producción de unos 17.400.000 quintales de azúcar, dijo Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar. Ambos ingenios contribuyeron y están contribuyendo a que esperemos llegar a la meta que nos habíamos planteado de 17.300.000, 17.400.000 quintales, que sería nuevamente un récord de producción para Nicaragua. Creemos que con las inversiones que se han venido haciendo, con los proyectos que se están generando, vamos a lograr continuar avanzando en el futuro cercano y vamos a continuar siempre a mejorar la balanza de exportaciones de Nicaragua. Nos están afectando fuertemente los costos de producción por los incrementos en los combustibles, los incrementos en el fertilizante, pero los ingenios han estado logrando compensar en parte con mejores precios internacionales y lo veremos al final cuando terminemos las exportaciones del año, que vamos a ver crecido en volúmenes de exportaciones y vamos a ver crecido también en volumen, en valores de las exportaciones totales que Nicaragua tendrá producto de la venta de azúcar, melaza, alcoholes y otros derivados de la caña de azúcar. Amador indicó que las lluvias de la semana pasada afectaron la producción. Ese es un récord de producción para Nicaragua, nosotros tuvimos una zafra de 17.400.000 quintales hace unos cuatro años y nuestro propósito es llegar a superar esa cantidad de azúcar. Se complicó un poco y teníamos estimado pasar bastante de esa meta, pero las lluvias que tuvimos hace como un mes afectaron los rendimientos industriales al final del periodo de la zafra. Estas cañas, producto de un proceso que tiene la caña de azúcar, cuando empieza a beber la caña invierte y los azúcares que tiene acumulados los ocupa para crecimiento vegetativo, entonces estamos teniendo más toneladas de caña, pero menos azúcar llegando a los molinos en este momento. Dicho sector esperan exportar 510.000 toneladas que vendrían a generar unos 220 millones de dólares. Noticias 12, Darlene Tellez.